Unos codicia en un asiento, otros codicia en fantasía Yo estoy bien en el cemento de esta banqueta fría Otros codicia en la tarima para agradar a los ojos Yo sigo en anonimato educando Sin un rostro, sin figura Sin un hombre que se ha reconocido Yendo a las sombras, llegando a los menospreciados Enseñando que el valor nunca ha estado en el salario Que lo invaluable es el amor y siempre es recalado Como un obsequio, como un obsequio Es el presente, el pasado y el futuro Hoy es algo inexistente, no hay manera de poder Viajar en el tiempo, solo es real el día de hoy Y el mañana es un misterio Misterio que puedes encauzar según tus decisiones Pero sabemos, el hombre propone Y Dios dispone, el ponente y el querer como el hacer Y aquel que anda de día nunca tropezará su pie Se quejan de lo que tienen en sus manos Yo estoy bien agradecido, aunque a veces no hay un plato Otros se enfadan por lo pequeño de su patio Yo le doy gracias a Dios porque tengo casa y zapatos Contento, pero no conforme Aprovechando sus talentos y todos sus dones Disfrutando de lo que me es concedido Y esperando por la fe lo que se me ha prometido Las promesas nunca serán promesas rotas Cuando el que lo promete hace rebosar tu copa Abrigo para el invierno, aliento para el calor Sanidad para el cuerpo, con esto más que mejor Y esto es mejor, mejor que lo que el mundo ofrece De que te sirve una mansión si cariño no resplandece De que una princesa que desconoce la mar Mejor es tener un bocado seco Yo fui joven y envejecido Y no, nunca he visto justo desamparado Ni a su descendencia, que mendigue pan Yo confié en él y mis manos él pudo llenar Y lo abracé, y yo me abracé a él Y me aferré y jamás, jamás me hizo perder Mis errores en victorias pudo convertir La pérdida en ganancia hizo retribuir Unos lloran, sí que sus lágrimas se enjuguen Otros lloran, cinco oídos, les escuchen Yo lo busqué y escuchó mi clamor Y me libró de las navajas del dolor Yo no soy, no soy yo, diferente a ellos Lo que difiere es que yo grité a los cielos Dios mío, Dios mío, no te olvides de mí Pues siempre, siempre te recuerdo en mi vivir Unos, 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 unos Unos, 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 unos Se protegen mutuamente, otros se vengan de limpio Unos arropan al hambriento, otros se alejan del nido Unos, 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 unos Unos, 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 unos Incandescente es su luz, otros de corazón sombrío Unos buenos, otros malos Unos llenos de luz, otros viviendo a oscuras La pregunta es, ¿qué camino elegirás? Fetiek Deca Music Deca Music Deca Music